Amigos, después de esta entrevista, sí, hemos tenido, pues, este, hemos dicho, ¿no? Reitero, pues, que todo el año va a ser, vamos a hacer las diferentes campañas de expedición de licencias de conducir, ¿no? Entonces, este, hemos tenido una última el día lunes, lunes hemos tenido una campaña también, este, de expedición de licencias de conducir, un aproximado de 30 conductores, ¿ya? Con la, coordinado con la Subcurrencia de la Fuerza Provincial de Acope, y el día viernes, o sea, mañana, a partir de las 9 de la mañana, van a venir a entregar la urbete, ¿no? O sea, se está haciendo de esa manera, primero, al examen médico, que lo está realizando el centro médico, el centro médico de la ciudad de Trujillo, ellos vienen con movilidad, los llevan a Trujillo y los traen, el costo de 65 soles, ahí con todo pasaje, examen de vista, examen psicológico, y luego, pues, este, se coordina con Acope, mandan personal, se trasladan personal acá a la oficina, dan sus exámenes correspondientes de regla de tránsito, ¿no? Y cobran los brevetes, ¿no? Y ya para dos, tres días, en este caso el viernes, todos los mañanas, ya vienen a entregar los brevetes a las personas que están aptas, ¿no? Mira, por lo menos unos 15 a 20 días, ¿no? Lo importante es dar la facilidad a los amigos, pues, que están trabajando en empresas, ¿no? Eso, de alguna manera, pues, te evita mayores gastos, ¿no? Ya sea de tiempo y económicos también, ¿no? Porque tú sabes que trasladarse hasta Acope, me parece que el mismo día a veces no les dan, tienen que llegar otro día, entonces, personas, por ejemplo, que están trabajando en la empresa Cartabio, por ejemplo, no quieren salir, le dan el espacio de una hora de permiso, ¿no? Entonces, tratamos de apoyar en ese sentido, ¿no? Por ello que Acope, la oficina, se traslada acá a Cartabio para hacer el trámite que corresponde, ¿no? La invitación está abierta, o sea, estamos hablando de campaña de ver todo el año, ¿no? Si en este momento vienen 8 o 10 personas, inmediatamente, pues, se coordinan con el centro médico y se inicia nuevamente la campaña, ¿no? O sea, no esperamos que haya un grupo de 20, de 30, no. Si hay 8 personas, lo hacemos. Y así, ¿no? O sea, por eso reitero, la campaña va a ser todo el año, todo el año, todo el año. ¿Puede acertarse aquí a la oficina de transporte? Sí, a la oficina de transporte, acá la oficina está abierta, ¿no? Este, está teniendo la copia de su DNI y su número telefónico para poder hacer las coordinaciones respectivas. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 13 y 45 de la tarde, ¿no?